¡Canté en el rostrillo! Te voy pidiendo que para, pa' que sepas que te quiero Por mí no me quieres nada, pero ya por el fin me muero Dicen que ando muy errado, que despieres de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo eres el de tus dueños Te voy pidiendo que para, pa' que sepas que te quiero ¡Canté en el rostrillo! ¡Canté en el rostrillo! Yo sé que hay muchas mujeres, y que saben que me quieran Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón ya es poquito, y llorar no quiero verlo Me pondré mucho sufrido, y ahora tienes que quererlo Te voy pidiendo que para, pa' que sepas que te quiero Te voy pidiendo que para, pa' que sepas que te quiero Necesito una fortuna, que no va a dar el cielo Las estrellas y la luna, yo no va a dar la luna Ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna Me queda poquito a poco Te voy pidiendo que para, pa' que sepas que te quiero Ya te hablo de mí, pero olvidarte no puedo Te voy pidiendo que para, pa' que sepas que te quiero Te voy pidiendo que para, pa' que sepas que te quiero